Y el alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, y la asociación civil Forma, Formación y Acción protagonizaron el cierre del programa Petare Mío. Allís, 275 personas tuvieron la oportunidad de formarse como líderes comunitarios. Un total de 10 localidades del municipio de Sucre formaron parte de este programa que se llevó a cabo durante los pasados meses de septiembre y diciembre del año 2011. El principal objetivo es capacitar personas que puedan resolver los problemas de sus comunidades. Nosotros creemos profundamente que para mejorar la sociedad tenemos que tener dirigentes que estén comprometidos con su pueblo, no con un partido político, no con una ideología respectiva, sino que estén comprometidos con su vecino. Informaron que a partir de este 14 de abril será implantado este programa en el municipio de Libertador bajo el nombre de Caracas Mía.